Hola, gracias por estar en nuevo video de este canal donde vas a disfrutar del mejor contenido multimedia y proyección Te invito a que te suscribas y revienta este video con un fuerte like Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar SolverGallet informándote sobre estos dos dispositivos que han acabado de salir De esa barriga de Xiaomi, la fábrica que produce dispositivos de alta gama por un precio bajo Aunque en estos dos vamos a hacer creo la excepción A diferencia de su hermano antepasado, que no está muy viejito, que digamos un dispositivo 2019 Que contaba con una excelente pantalla AMOLED, huella integrada en la pantalla Y un hermoso procesador Qualcomm Snapdragon 855 Este año tenemos innovaciones y algunos puntos débiles que le han encontrado este dispositivo Pero vamos a enfocarnos en lo bueno Este dispositivo cuenta con 108 megapíxeles en la cámara trasera El procesador Qualcomm Snapdragon 865 5G 144 Hz de pantalla 20 megapíxeles de la cámara frontal Y contamos también con una poderosa batería de 5000 mAh Contamos con 3 módulos de cámaras en la parte posterior Y encontramos nuestro lector de huellas en la parte lateral derecha Este dispositivo se encuentra a partir de los 499 euros El Mi 10T y el Mi 10T Pro lo vamos a encontrar a partir de los 599 euros Depende de tu país y ubicación geográfica Estos precios pueden variar, pueden costar más o incluso pueden costar menos Este dispositivo ha dejado un pequeño sabor agridulce para todos esos gamers Y personas que les gustan disfrutar de una mayor calidad de pantalla Ya que aún este dispositivo cuenta con una pantalla IPS LCD Algo que nos deja un poquito de la boca con un sabor agridulce Pero enfoquémonos en lo bueno Este dispositivo va a venir con Miui 12 por default Va a contener la conectividad 5G que muchas personas lo han anhelado Y obviamente las últimas actualizaciones de Miui por parte de Xiaomi Y con Android 10 instalado de fábrica Vas a tener una hermosa cámara Y esta cámara va a venir con estabilizador óptico desde fábrica Eso quiere decir que no va a ser por inteligencia artificial Sin más nada que decirte Si eres un usuario que estás pensando comprar este dispositivo No lo pienses dos veces Ahora si te enfocas mucho en la pantalla Pues te recomiendo que lo pienses dos veces Sería una buena inversión Ya es que este celular tiene mucha innovación Y algo que te podría gustar muchísimo Es esa poderosa batería que va a venir bastante, bastante bien optimizada Sin más nada que decirte SolverGadget informándote Y nos veremos en una próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!